Maldito Peque Tú viniste a la disco pa' bailarme Si los pibes te dicen, oh, las pibas te gritan Mientras que los pibes te dicen, oh, las pibas te gritan Si los pibes te dicen, oh, las pibas te gritan Mientras que los pibes te dicen, oh, las pibas te gritan R.E. Music y Yerny Repo R.E. Music y Yerny Repo Tú viniste a la disco pa' verme Tú viniste a la disco pa' bailarme Es que no levanta la mano Se paga el trago Se paga el trago Maldito Peque R.E. Music y Yerny Repo Tú viniste a la disco pa' bailarme Tú viniste a la disco pa' verme Tú viniste a la disco pa' bailarme Si los pibes te dicen, oh, las pibas te gritan Mientras que los pibes te dicen, oh, las pibas te gritan Si los pibes te dicen, oh, las pibas te gritan Mientras que los pibes te dicen, oh, las pibas te gritan ¡Gracias!